Hoy vamos a hablar de las varillas, ¿verdad? Otruz rod en inglés. Vamos a conocer los diferentes tipos, por ejemplo, esta es la que se utiliza mucho en las Gibson. Este es el que se utiliza en Fender. ¿Cómo son estas varillas? Bueno, pues es como esta, ¿verdad? Que se inserta aquí una llave, probablemente este es de 4 milímetros, ¿verdad? Hay también en medidas imperiales. Y cabe mencionar, ¿verdad? Que estas varillas vienen en dos categorías. Las que son en un solo sentido, que quiere decir que te crean una contracurva. Y estas, que son de doble sentido, de hecho esta también es doble sentido, te crean tanto curva como contracurva. Veíamos en el video anterior, si no lo han visto, por aquí se los voy a dejar en la descripción de este video. Los tipos de curvatura, contracurva y el descanso tan necesitado que requiere un cuello. Entonces, estas, por ejemplo, son las que serían más de rueda de bicicleta. En estas nada más se inserta un desarmador, ¿verdad? Y puedes dar vueltas hacia ambos lados. A veces estas son un poco, este... No, perdón, no son estas, son estas. Estas son las que son molestas porque hay que quitar el cuello para poder accesar a ello. Y de otra manera vas a marcar la mica, ¿no? Entonces, nosotros cuando damos el servicio a tus instrumentos, siempre nos fijamos que estén en buenas condiciones. Que no estén melladas de estas tuercas o estos espacios para las llaves salen. Y antes de hacer cualquier ajuste, pues primero nos fijamos que estén en buenas condiciones. Porque muchas veces no se puede mover, ¿verdad? Porque están atascadas, porque alguien metió la llave equivocada. Y entonces eso produce que no podamos realmente dar el servicio. Pero tenemos algunas herramientas especializadas, ¿verdad? Que nos permiten dar el servicio completo. Así es, amigos. Pues estas son las varillas. Sirven para contrarrestar tanto tensión de cuerdas como tensión de madera. Y yo ampliamente sugiero siempre estas, las que son dobles. Pero bueno, eso no lo escoges tú cuando compras el instrumento. Pero sí es bueno que cuando compres un instrumento, preguntes qué tipo de varilla tiene, ¿verdad? Este folleto que estamos ojeando el día de hoy es un libro que yo escribí. Que pronto va a estar disponible para descarga, para que ustedes lo puedan adquirir. Así es que, bueno, amigos. Pues aquí estamos en Urquídee Guitars. Estamos en la ciudad de Chihuahua. Por favor, suscríbanse a mi canal. Denme ahí sus pulgares arriba y compartan esta información si les fue útil. Nos vemos.